...de esta visita oficial a Holanda, la reunión con el Premier Ministro Mark Ruth y con el REDI también, y siendo alguna Holanda y Panamá comparten sus posiciones geográficas, plataformas logísticas y la experiencia de cómo Holanda ha usado su posición geográfica y su plataforma logística para potenciar las exportaciones e importaciones hacia Europa, es el modelo que estamos nosotros trabajando en Panamá para que Panamá con su canal, sus puertos y sus aeropuertos puedan potenciar sus exportaciones e importaciones hacia los mercados de Asia y también de América y Europa. Así que hemos hablado de temas como logística, agrologística, turismo, hemos también hablado del tema de lo que es la expansión del aeropuerto de Panamá de 15 millones de pasajeros a 25 millones de pasajeros con la nueva terminal, la necesidad de que Panamá pueda construir un oleoducto para enviar el combustible a los aviones, que no tenga que ir por camiones, vamos a decir respaldo de ellos, asistencia para construir ese oleoducto, ver cómo es la mejor forma de hacerlo para que no tengamos que tener 200 camiones por la ciudad con combustible para aviones todos los días, hemos también hablado de las oportunidades que representan de que Panamá puede importar materias primas, agrícolas de la región, procesarlas y reexportarlas como lo hemos visto esta mañana aquí y cómo también se usa la cadena de frío instalada en los puertos para extender lo que es el periodo de vida de las frutas y los productos que se exportan, sobre todo alimentos. Entonces es una gran experiencia, el puerto de Rotterdam es un modelo de éxito y lo más importante es ver cómo las empresas públicas en Holanda son manejadas por ejecutivos profesionales que reciben pagos igual que en el mercado, que en la empresa privada, pero que cobran las empresas de una forma profesional apartados de la política partista. Es un modelo interesante que siento que merece un debate en nuestro país. Pero en general muy contento y también hemos hablado de acercar a Panamá, a las islas del Caribe que son parte del reino de los Países Bajos, como Aruba, Curacao, Bonaer y San Martín, para que a través de la conectividad aérea Panamá pueda fortalecer el turismo en estas áreas y también lo que es suplir mercancías y el comercio que se necesita con estas islas del Caribe, que son parte del reino de los Países Bajos. Bueno, este es un modelo que creamos, como ustedes vieron, Panamá Inves es muy formal, son presentaciones por parte del Ministro de Economía y Finanzas, también empresas comparten con los otros, con los visitantes, sus experiencias en Panamá, ya lo hemos hecho en China, lo hicimos en Alemania, ahora en Holanda. Ya tenemos varias versiones de Panamá Fest, estuvimos en Washington, New York, Shanghai, y bueno, hoy día tenemos hoy aquí en Holanda la versión de Panamá Fest, estamos muy contentos, ya que obviamente todos los operadores, y no solamente los operadores, todos los interesados en hacer negocios con Panamá, se están presentes hoy al día. La presentación que hizo, obviamente, el Presidente de la República fue importante, donde dio a conocer todos los aspectos de inversión y de turismo, turismo es uno de los rubros más importantes, y hoy en este Panamá Fest vamos a conocer el destino, nuestra gastronomía, nuestros productos, nuestras bebidas, y bueno, nuestra gastronomía ha hecho hoy un trabajo muy importante, la verdad que todos los holandeses están sorprendidos de nuestra comida, de nuestra tradición, también el folclor, y obviamente compartiendo con personas y haciendo contacto, porque hoy se salen buenos negocios para Panamá.